Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Este vídeo no debía ser así. Cuando lo pienso, digo, ¡hala, cómo molaría un vídeo corrido con las 91 películas ganadoras del Oscar! ¡Cómo mola! ¡Qué bonito sería eso todo en imágenes puestas una detrás de otra! Entonces lo hablé con Verónica, ya la conocéis todos, y me dijo, ¡no! Tienes que salir tú, presentarlo y leerlo. Trabajo, más trabajo. Pero soy una persona súper diligente y obediente, así que lo voy a hacer. Pero no voy... O sea, me vais a oír a mí, pero la idea aquí es que pasen las películas y que yo no lo interrumpa demasiado, que me va a costar porque hay Oscars que me molestan mucho. Una cosa es importante. Esto tiene que ir rápido porque esto, si no, se me va a ir muy largo. Tú coges todas las películas ganadoras del Oscar y ni de co*** te queda una bonita historia del cine. Las mejores películas, según la Academia, están bastante lejos de ser las mejores películas de la historia del cine. Obviamente hay obras maestras, obviamente hay Oscars preciosos, pero hay algunas pelis que vais a flipar, ya os lo digo. 1928, Alas, de William A. Wellman, Wings. 1929, La melodía de Broadway, de Harry Beaumont, de Broadway Melody. 1930, Sin Novedad en el Frente, de Lewis Milstone, All Quiet on the Western Front. 1931, Cimarrón, de Wesley Ruggles. 1932, Gran Hotel, de Edmund Goulding, Grand Hotel. 1932, Cabalgata, de Frank Lloyd, Cabalcade. 1934, La primera que me gusta, de verdad, Sucedió una noche, de Frank Capra, It Happened One Night. 1935, La tragedia de la Bounty, de Frank Lloyd, Mutiny on the Bounty. 1936, El gran Ziegfeld, de Robert Z. Leonard, The Great Ziegfeld. 1937, La vida de Mil Sola, de William Dieterle. The life of a Mil Sola. 1938, el segundo Oscar para Capra, Vive como quieras, You can take it with you. Una maestra absoluta, aunque estaba nominada ese año también La gran ilusión, de Jean Renoir, una de las grandísimas películas de la historia del cine. 1939, Lo que el viento se llevó, de Victor Fleming, Gone with the Wing, que se enfrentaba al mago de Oz, dos películas míticas. 1940, Rebeca, de Alfred Hitchcock. Grandísimo año, 1940, estaba también nominada Las uvas de la ira, de John Ford, y El gran dictador, de Charles Chaplin. 1941, Qué verde era mi valle, de John Ford, How green was my ballet, y estaba nominada Ciudadano Kane. 1942, La señora Miniver, de William Wyler, Miss Miniver. En esa época había pique entre Ford y Wyler, se ve, estaba nominado el cuarto mandamiento, de Orson Welles. 1943, Casa Blanca, de Michael Curtis. Estaba nominada Incidente Knox Bow, veré la quemarropa del western. 1944, Siguiendo mi camino, de Leo McCartney, Going my way, ganó a perdición, de Billy Wyler, una de las mejores películas de Wyler. 1945, Día sin huella, de Billy Wyler, ganó al día del año siguiente, de Lost Weekend, ganando a recuerda, de Hitchcock. Los mejores años de nuestra vida, de William Wyler, The best years of our lives, que ganó a Qué bello es vivir, de Capra. Me gusta más el Capra. 1947, La barrera invisible, de Elia Kazan, Gentleman's Agreement. 1948, Hamlet, de Lawrence Olivier, que ganó a las zapatillas rojas, de Michael Powell y Emeric Pressburger. 1949, El político, de Robert Rosen, All the Kingsmen. 1950, Eva al desnudo, de Joseph L. Mankiewicz, All About Eve, en su momento la película que más Oscars ganó. Y ganó a El crepúsculo de los dioses, de Billy Wyler. 1951, Un americano en París, qué bonita. De Vincente Minelli, An American in Paris. 1952, El mayor espectáculo del mundo, de Cecil B. de Mill, The greatest show on earth, totalmente injusto, era el año del hombre tranquilo, de John Ford. 1953, De aquí a la eternidad, de Fred Zinneman, From Here to Eternity. 1954, La ley del silencio, de Elia Kazan, On the Waterfront. 1955, Marty, de Delbert Mann. 1956, La vuelta al mundo en 80 días, de Michael Anderson, Around the world in 80 days. Era el año de Centauros del desierto, pero no estaba ni nominada a mejor película Centauros del desierto. Oscars, mal. 1957, El puente sobre el río Kwai, del maestro David Lin, The Bridge on the River Kwai. 1958, Gigi, de Vincente Minelli. 1959, Ben Hur, de William Wyler, blockbuster de los 50, que ganó Anatomía de un asesinato, de Otto Preminger, que a mí me gusta mucho más. 1960, El apartamento, de Billy Wyler, The Apartment. 1961, West Side Story, de Robert Wise y Jerome Robbins, que ganó al Buscavidas, de Russell. 1962, Lawrence de Arabia, David Lin, Lawrence of Arabia, ganando a matar a un buen señor, de los dos grandes, pero grandísimas películas. 1963, Tom Jones, de Tony Richardson. 1964, My Fair Lady, de George Cukor, que ganó a Stanley Kubrick y su teléfono rojo, volamos sobre Moscú. The rain in Spain stays mainly in the plain. Did not say that. 1965, Sonrisas y lágrimas, de Robert Wise, The Sound of Music, ganando a Dr. Zibago, que era la favorita. 1966, Un hombre para la eternidad, de Fred Zinneman, A Man for All Seasons. You know the William Roper, the younger. By reputation, of course. 1967, En el calor de la noche, de Norman Jewison, In the heat of the night. 1968, Oliver, de Carol Reed. 1969, Cowboy de medianoche, de John Schlesinger, Midnight Cowboy. Era el año de Z, de Costa Gabras, y de Dos Hombres de un Destino. 1970, Patton, de Franklin J. Schaffner, ganó a Love Story, la guerra ganó al amor. 1971, contra el imperio de la droga, de William Friedkin, The French Connection, vaya año el 71, que competía La Naranja Mecánica, y The Last Picture Show, de Peter Bogdanovich. 1972, El Padrino, de Francis Ford Coppola, de Godfather, competía contra otra maravilla, como es Cabaret, de Bob Fosse. 1973, el golpe de George Roy Hill, de Sting, que le quitó el Oscar a El Exorcista. 1974, uno de estos mejores años, de la historia del cine, ganó El Padrino, parte 2, de Francis Ford Coppola, The Godfather Part 2, pero estaban nominadas, La Conversación, también de Coppola, Coppola era Dios, Lenny, de Bob Fosse, y Chinatown, de Roman Polanski. 1975, Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman, One Flew Over the Cuckoo's Nest, y también Un Año Impresionante, las otras nominadas eran Barry Lyndon, Tiburón, y Tarde de Perros. 1976, Rocky, de John G. Abilchen, a todos nos gusta Rocky, pero le robó el Oscar, a Taxi Driver. 1977, ovación para Annie Hall, de Woody Allen, que ganó a la Guerra de las Galaxias, de Star Wars. 1978, El Cazador, de Michael Chimino, de Deer Hunter. 1979, Kramer contra Kramer, de Robert Benton, Kramer versus Kramer, el Historia de un Matrimonio de los 70, que ganó el Oscar por encima de dos obras maestras increíbles, como son Apocalipsis Now y All That Jazz, empieza el espectáculo, de Bob Fosse. El Año de la Infamia, 1980, gana Gente Corriente, el debut en la dirección de Robert Redford, Ordinary People, el Oscar a Mejor Película por encima de Toro Salvaje, de Martin Scorsese, de El Hombre Elefante, de David Lynch, y de Tess, de Roman Polanski. 1981, Carros de Fuego, de Hugh Hudson, Chariots of Fire, le quitó el Oscar a En Busca del Arca Perdida, de Steven Spielberg. Y Spielberg lo volvió a perder en 82, con el T, el extraterrestre, porque ganó Gandhi, de Richard Attenborough. En 1983, el Oscar fue para La Fuerza del Cariño, de James L. Brooks, Terms of Endearment. Amadeus, de Milos Forman. Astounding. It was actually, it was beyond belief. These were first, and only, drafts of music. 1985, Memorias de África, de Sidney Pollack, Out of Africa. 1986, Platoon, de Oliver Stone, ganando a Hannah y sus hermanas, de Woody Allen. 1987, El Último Emperador, de Bernardo Bertolucci, The Last Emperor. Le quitó el Oscar al filo de la noticia, de James L. Brooks. 1988, Rain Man, de Barry Levinson. Rain Man, Rain Man. ¿Something wrong back there, Miss Daisy? No. ¿Something I've done? 1989, Paseando a Miss Daisy, de Bruce Beresford, el Green Book, de los 80. Competía en ese año el Club de los Poetas Muertos, y nacido el 4 de julio. 1990, Bailando con Lobos, de Kevin Costner, Dancing with Wolves. Estaba nominado Uno de los Nuestros, de Martin Scorsese. 1991, El Silencio de los Corderos, de Jonathan Demme, The Silence of the Lambs, la favorita era JFK, de Oliver Stone, fue un sorpresón. ¿Te hablas conmigo? ¿Te eres uno de Jack Crawford, ¿no? Bueno, señor, eres un cero, hijo de una mierda. 1992, todos de pie, sin perdón, Forgiven, de Clint Eastwood. se ha armado. Él va a decorar su salón con mi amigo. 1993, la lista de Schindler, de Steven Spielberg, Schindler's List. I'm sure you're right. Run, Forrest, run. 1994, Forrest Gump, de Robert Zemeckis, le quitó el Oscar a Pulp Fiction y a Cadena Perpetua. 1995, Braveheart, de Mel Gibson. 1996, el paciente inglés, de Anthony Minghella, de English Patient, estaba nominada Fargo. 1997, Titanic, de James Cameron, competía contra LA Confidential. 1998, otro año de la infamia, ganó Shakespeare in Love, de John Madden. Competían, salvar al soldado Ryan, de Steven Spielberg, y la delgada línea roja, de Terence Malley. 1999, American Beauty, de Sam Mendes, que este año puede repetir, se enfrentaba, tanto al dilema, de Michael Mann, como al sexto sentido, de M. Night Shyamalan. 2000, Gladiator, de Ridley Scott. 2001, Una Mente Maravillosa, de Ron Howard, A Beautiful Mind. 2002, Chicago, de Rob Marshall, la favorita era el pianista, de Polanski. 2003, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, de Peter Jackson, The Lord of the Rings, The Return of the King, cualquiera de las otras, será mejor, lo siento, Mystic River, de Clint Eastwood, Lost in Translation, de Sofia Coppola, o Master and Commander, de Peter Weir. Se arregló el año siguiente, 2004, Million Dollar Baby, de Clint Eastwood. 2005, Crash, de Paul Huggies, que le robó el Oscar, a Brockback Mountain. 2006, Infiltrados, de Martin Scorsese, The Departed. 2007, sorpresón, positivísimo, No es país para viejos, de Joel y Ethan Coen, No Country for Old Men, y eso que estaba nominada, la magistral, Pozos de Ambición, de Paul Thomas Anderson. 2008, Slumdog Millionaire, de Danny Boyle, que le quitó el Oscar a David Fincher, por el curioso caso, de Benjamin Button. 2009, en Tierra of Steel, The Hard Locker, de Catherine Bigelow, primera directora en ganar el Oscar, competía a Malditos Bastardos, de Quentin Tarantino. 2010, el discurso del rey, de Tom Hooper, de King's Speech, todas las que competían, eran mejor que ella, que es la red social, de Fincher, origen de Nolan, y Toy Story 3. 2011, The Artist, de Michelle Hassanavicius, pasó por encima, a El Árbol de la Vida, de Terence Malick. 2012, Argo, de Ben Affleck, 2013, Doce años de esclavitud, de Steve McQueen, Twelve Years a Slave, está nominada Gravity, y está nominada, El Lobo de Wall Street. ¿Estás un ingeniero o un nigger? ¡Eres un estero de movie, hombre! ¡Eres una fuerza global! 2014, Birdman, de Alejandro González Iñárritu, aunque la favorita era Boyhood, de Richard Linklater. ¡Fuck! ¡Nos vemos un comeback! ¡Mike! ¿Qué? ¿Por qué estamos hesitating? 2015, Spotlight, Tom McCarthy, está nominada Mad Max, Furia en la carretera. ¡Nos tenemos el full scope! ¡Eso es la única cosa que pondremos un endo a esto! ¡Hit el link! 2016, el año más divertido del Oscar a Mejor Película con el lío de las tarjetas, ganó Moonlight, de Barry Jenkins. 2017, grandísimo año de cine, está nominada Dunkerque, El Hilo Invisible, Tres Anuncios en las Afueras, pero ganó La Forma del Agua, de Guillermo del Toro, The Shape of Water. Y 2018, ganó Green Book, de Peter Farrelly, cuando el favorito era Roma, de Alfonso Cuarón. Y en 2019, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!